1, 2, 3 Buenos días chicos, el día de hoy estamos en Osaka Llegamos anoche aquí al hotel Room tour Muy bien, tenemos aquí una pequeña salita Nuestra maleta Televisión Y la cama Y Hayatito nos presenta El baño Hola Aquí tenemos el baño con Tina Y por este lado tenemos El retrete inteligente Miren, y en el hotel Nos regalaron estas bolsitas Transparentes de Minions Están bien kawaii Me gustaron mucho Se supone que es una para Hayato y una para mí Pero las dos son mías Neko 1, 2, 3 Y pasamos todo un día entero jugando en Universal Studios Ustedes seguramente ya lo saben Si es que ya vieron el video anterior que subimos aquí en el canal Y ahorita pues vamos despertando Ya nos alistamos y vamos a ir a desayunar Aquí en el hotel Y después vamos a ir a pasear por Osaka Espero que les guste el video Miren, esta es la vista desde nuestra habitación Por allá están los Universal Studios Japón Y por aquí hay una calle Déjenme les hago zoom Que está llena de restaurantes, bares, cafés Y está muy padre la verdad Nos divertimos un montón ayer Miren Hayato sin lentes Se los presento Si ¿Listo para ir a desayunar? Si Vamos a comer Buenos días Buenos días Buenos días chicos Buenos días Vamos ¿Desayunar? Si ¿Desayuno? A desayunar A desayunar Si, tengo hambre Si, tengo hambre Vámonos 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 Sí Y aquí hay azul P tout Quizás Exeter Vámonos ¿Exacto Afento Fals Y esto es lo que vamos a desayunar Yo pedí un omelette y lo voy a acompañar de tocino, papita, panecito Estos son verduras y fruta Y también de un jugo Y hayato, miren nada más su super plato Él va a comer arroz, ensalada, pizza, jugo, tocino, carne, pan, yogurt Un montón de cosas ¡Provechito, Hayatito! Dice que es Parvogum en el drama de Record of Youth ¿Qué tal? ¿Se parece al Parvogum? Que sale de modelo ahí en el drama Vámonos ¡Vámonos! ¡Angyong Hotel! ¡Chimisoso! ¡Pionesoso! ¡Oh, de no mucoso! ¡Pero, de no mucoso! ¡Pero, de no mucoso! ¡Mmm! ¡Mmm! chicos en este parque está el famoso castillo de osaka la verdad es que yo solamente lo visto por fuera es la primera vez que vamos a entrar a ver cómo está el castillo por dentro y obviamente les vamos a estar mostrando aquí en el blog miren en la entrada al parque hay varios cafés y restaurantes y hay muy poquita gente es entre semana por eso hoy en el pronóstico de el tiempo decía que iba a llover y miren nada más qué bonito está el día bien soleadito hayato machin macos a casa monge wasso osakako aquí en este parque se está buscado por aquí sobre este parque hoy en este parque vemos algunos años así que osaká y no hay que venir a ver no hay que ir a ver si no hay que ir a ver si no hay que ir a ver si no hay que ir? mi también no hay que ir a ver si ¡Sí! ¡Cachí! ¡Ok! Chicos, ya llegamos. Desde aquí se ve el castillo de Osaka. ¡Guau! ¡Guau, chicos! ¡Qué lindo! Tenemos que cruzar este puentecito. Y después llegamos al castillo. Hayato hizo guau. Hayato, no nos han dado guau. ¡Muchas gracias! En este video, por favor, ¡quienes que se han dado guau! ¡No nos han dado guau! ¡No nos han dado guau! ¡No nos han dado guau! ¡Ay, no nos ha dado guau! ¡Oh! ¡Guau de chine! ¡Sí! ¡No nos han dado guau! ¡Ok! Y miren, ya estamos aquí justo enfrente del castillo. ¡Qué bonito! Está bastante grande. La verdad, no sé si se alcance a ver aquí en el video lo grande que es. ¡Guau! Estamos a punto de entrar. Pero tenemos que pasar por esta cabinita donde nos van a checar la temperatura para ver si podemos pasar o no. ¡Vale 600 yen la entrada al palacio que son como 6 dólares, americanos. ¿Américanos? ¡Ooooh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! Ok, al parecer dentro del castillo hay también un museo. No sé si me vayan a dejar grabar porque luego no dejan grabar dentro de los museos, pero lo que podamos mostrarles se los vamos a mostrar. Una cosa que sí, no me queda duda, es que seguro tiene una vista muy bonita. Miren, antes de entrar está este letrerito que nos dice que esta es la tercera vez que existe esta torre. se quemó dos veces y la volvieron a construir, así que esta es la tercera y ha estado bien desde 1931. ¡Uy! ¡Vamos a entrar! ¡Guau, chicos! Así luce por dentro. Yo me esperaba algo como muy antiguo y está súper moderno. ¡Guau! No puedo creer que tenga elevador. Elevito y esto sonó muy chinguié. ¡Sí! ¡No! No, pero no hay un museo y풀oso en el mundo. ¡Sí! ¡Guau! 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 ¿Dónde estoy aquí? ¡Hayato? ¡Wii! ¡Hayato! 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 ...de aquí. ¡Felde aquí! ¡Chumhouse! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Soy bravo ¿Maja bravo? Y eres un bravo dancer ¿Dancer? No Hemos llegado al último piso Miren estas vistas de la ciudad ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí ¿Qué es lo que se llama? Sí Me gustó mucho el castillo Me sorprendió que fuera tan moderno Sí Y ahora vamos a ir a un jardín japonés Que está aquí dentro del mismo parque Del castillo de Osaka Miren nada más Esta chulada de paisaje Este jardín japonés Lo vimos desde la puntita del castillo Desde arriba lo vimos y dije Quiero ir Y miren qué hermoso paisaje Divino Chicos Y ya vamos saliendo del castillo Y vamos a ir a comer Queremos comer ramen A ver si encontramos ramen Y si no pues Lo que haya Pero Vamos a comer Vamos a almorzar Tengo hambre Yo quiero comer ramen Miren no sé si sepan que en Japón Cada ciudad tiene Las alcantarillas diferentes Y esta tiene el castillo de Osaka Porque es el punto turístico más famoso de Osaka Señoras y señores Hemos encontrado ramen En el segundo piso de este edificio Sí Y ya llegó el ramen Yo pedí un clásico ramen Normalito Y Hayato pidió uno que es picocito Y lo va a acompañar de pollo Itadakimasu ¡Gracias!